Veo niños por las calles pidiendo pan, ancianos marginados y olvidados, bendigos de justicia y de paz, clamando al cielo por un día de ayer. Buenos días queridos hermanos y hermanas, el equipo de Pastoral Social de nuestra diosa y de Marlon Moreno se acercó a ustedes a través de este video para recordar, para hacer memoria de uno de los grandes hombres de la Iglesia que fue el Papa Pablo VI. Hoy es su memoria, hoy es el día de San Pablo VI, Papa canonizado por el Papa Francisco. Un hombre extraordinario y por eso nosotros, por su importancia en todo lo que tiene que ver con el tema de la doctrina social de la Iglesia y sus textos, queríamos que nuestro seminario diocesano de doctrina social de la Iglesia llevara su nombre. Y es por eso que queremos llegar a ustedes e invitarlos a ustedes también a que lo recuerden, lo tengan presente, lo valoren. Un Papa humano, un Papa de un nivel intelectual y pastoral enorme, gigantesco. El Papa que se tuvo que hacer cargo de la continuidad del concilio ecuménico Vaticano II al morir su predecesor, otro extraordinario Papa que fue Juan XXIII. Un hombre que llevó adelante las reformas del concilio con dificultades, con mucho dolor, por momentos con mucha soledad. Y en ese sentido, como hombre que buscó la reforma de la Iglesia y hacer de la Iglesia una institución cada vez más amable, cada vez más humana, cada vez más al servicio de la humanidad, en ese sentido creemos que el Papa actual, el Papa Francisco, tiene mucho de comunión con él, con el Papa Pablo VI. Quisiera hacerles presentes de los textos que escribió, recordar dos muy grandes textos. Popular un progreso del año 1967 y Humane Vite del año 1968. La primera, el progreso de los pueblos, tiene que ver con todo el tema de la justicia, la necesidad de la justicia social, la necesidad del desarrollo de la humanidad en base a principios cristianos de comunión. Humane Vite, una encíclica polémica en su tiempo, que salió fuertemente en defensa de la vida. Recordar también un aspecto muy lindo de Pablo VI, que fue el diálogo con otras iglesias. Con gestos verdaderamente de santidad, en ese sentido. Ese fue el Papa Pablo VI, a quien nosotros apreciamos tanto, y por eso el seminario de Doctrina Social de la Iglesia, de la Pastora del Equipo Diosesano Pastoral Social, le pusimos su nombre. Me gustaría que recuerden una frase, porque entre las tantas cosas que él hizo, fue también darle fuerza inicial a la Jornada Mundial de Oración por la Paz, que se hace al comienzo de cada año. Y cada año esa jornada tiene un lema. Él, entre esos lemas, expresó esto, como una motivación para todos los cristianos. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Con esta frasecita queremos recordarlo y tenerlo presente, y también pedir su intercesión para que Dios bendiga a todo el equipo de Pastoral Social, y también a las personas que ya se han acercado el año pasado al Seminario de Doctrina Social de la Iglesia, y que este año, bueno, por razones obvias, está ahí en suspenso. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por darnos un tiempito para escuchar y ver, para escuchar estas palabras y ver estas imágenes. Muchas gracias. De hombres y mujeres que luchando están, porque el hambre y la miseria los agobian, su meta solo es sobrevivir, pero Jesús es la esperanza de su vida.